Vaya, quítate. Vaya, quítate. Digo, ni te sugero, en esta noche la fe de amor. Te encantará, te encantará, de ser un paso y el paso del dolor. Y es de la noche la cunita, y te sugero, en esta noche la fe de amor. Y es de la noche la fe de la luz. y y Y tú estás, y tú estás, y tú estás en el mundo No quiero atuarte, y el cantable son tus ojos Que imposibles olvidar Baila para mí, baila para mí Dicen los años y canto Es mi vuelta, bien de la vida Para vivir contigo Y tú estás en tu voz Es el noche en el que te amo Baila para mí, baila para mí Dicen los años y canto Baila para mí, baila para mí Dicen los años y canto Y tú estás en tu voz Y tú estás en tu voz Es el noche en el que te amo Baila para mí, baila para mí Baila para mí, baila para mí Dicen los años y canto Y tú estás en tu voz ¿Y tú estás en tu voz? ίας y canto Tengo la noche de la luz ¡Gracias!